Hola de nuevo a todos soy Canina Racing, bienvenidos a todo vapor. Espero que os esté yendo fantástica esta fiesta navideña y que lo estéis pasando estupendamente sobre todo con familia y amigos y como dije en el último vídeo mucho cuidado en la carretera que son unas fechas complicadas para los desplazamientos en carretera muchísima precaución y también felicitaros este nuevo año que se aproxima yo por mi parte voy a poner ya fin a este año con una última revisión hoy vamos a echar un vistazo al kit del hype 200 de artery artery es una marca de origen chino de esta podemos decir de segunda fila que siempre se caracterizado por el lanzamiento de productos de escaso tamaño como por ejemplo la última versión del nugget del que ya hicimos revisión en el canal hoy se aventura con este kit digamos que se mete en el mercado muy poblado ya de dispositivos de doble batería en serie 200 vatios y estas cuestiones del que el mercado está inundado así que veremos qué tal le ha salido además promete un control de sabor ya hablaremos ahora sobre él así que no perdemos mucho tiempo vamos a la mesa y lo vemos de cerca os espero bueno pues este es el empaquetado en el que viene este hype 200 en formato kit de la marca artery el paquetado como veis súper simple vamos al interior y nada más abrir nos encontramos con el mod el claromizador que viene incluido en este kit una resistencia extra un pide de recambio y el cable usb y debajo de esto un panfleto en el que nos habla de las particularidades del chip manual de usuario otro manual específico del claromizador certificado de calidad y tarjeta de garantía vamos a echar un vistazo muy rápido al claromizador que viene incluido que también se llama hype al igual que el kit y vamos a empezar viéndolo por la parte de arriba un claromizador todo muy estándar drip de resina 510 que viene a juego con el panel de resina del mod como veis es de esto que llevan la tórica por la parte interior tapa de rellenado a rosca al igual que otros tantos claromizadores por la parte de dentro de la tapa una cosa que sí es interesante que son esas dos hendiduras que veis ahí son dos cortes en la rosca para evitar que al enroscar añadamos presión al interior del tanque y se nos inunde un poco la resistencia cosa que suele pasar en la mayoría de claromizadores esto lo evita un poquito seguimos bajando por el lateral aquí nos encontramos ya la zona del pirex este como con forma de barriga que aumenta un poco la capacidad hasta alrededor de 4 mililitros el otro que viene recto y tiene menor capacidad y aquí abajo ya nos encontramos el anillo de regulación de aire dos entradas de aire como veis bastante grande con tope en ambos lados una apertura muy amplia por la parte inferior los marcajes habituales un diámetro de 24 milímetros y un pin que no sobresale demasiado así que no os recomiendo que lo coloqueis en mod de estilo híbrido el desmontaje al igual que prácticamente el 100% de los claromizadores desenroscando de la parte inferior ya nos viene la base junto con la resistencia la resistencia que viene instalada es igual que la que viene de recambio una resistencia de malla con una subida de vapor que no es excesivamente amplia y un valor de 0 14 ohm con una potencia indicada entre 50 y 90 vatios y para probarlo recurriremos a un líquido que ya tengo bastante probado el orange de more liquid bueno pues vamos a pasar a ver quizás lo más interesante de esta revisión que es el mod este hype 200 de la marca artery la apuesta de esta marca por el formato box mod de dos baterías en serie 200 vatios de lo que tenemos el mercado inundado vamos a verlo parte por parte pero antes unas dimensiones y peso en cuanto a la altura 90 milímetros una anchura de 49 milímetros y una profundidad de un poquito más de 28 milímetros y un peso de 123 gramos un mod muy ligero y creo que es debido aunque no lo he visto en ningún sitio al material material que no me da sensación de que sea aleación de zinc más bien parece algún tipo de aleación de aluminio por la sensación que da este material en mano y ahora ya si empezamos a verlo parte por parte empezando por la parte superior donde lo primero que nos llama la atención es el cabezal un cabezal que no está nada mal tiene un buen diámetro lo vemos totalmente de acero va cogido con unos tornillos en la parte superior y un polo de buen tamaño con un buen recorrido y también bastante firme un polo que me ha gustado mucho el cabezal en general me ha gustado eso sí es uno de estos cabezales que sobresalen un poquito de la superficie del superior del mod por lo tanto los atomizadores no quedarán totalmente pegados en todo su diámetro el cabezal como vemos está desplazado hacia un lado y sin embargo la parte superior aquí se ensancha un poquito creo que en este modo en particular por el diseño que tiene por la forma que tiene aquí arriba hubiera se hubiera beneficiado mucho de haber colocado el cabezal aquí en la parte central ya que así hubieran metido atomizadores de mucho mayor diámetro con este con esta situación que tenemos aquí en 24 25 milímetros irán bien pasamos a ver los laterales en este lado de aquí no tenemos absolutamente nada y en el otro tenemos el botón de disparo un botón metálico de forma hexagonal con un clic bastante sonoro y aquí abajo muy bien colocado el puerto usb que va con una lucecita bien ubicado debido a que está en la esquina totalmente contraria a la zona del atomizador de esa manera en caso de filtraciones de líquido el puerto usb siempre estará más protegido porque puede ser un punto de entrada de líquido hacia dentro del modo pasamos a ver la parte inferior aquí abajo unos marcajes y una salida de ventilación por la parte de atrás la tapa de batería una tapa que va así como con de rayitas si lo veis rayitas grises y aquí este hexágono con una abeja una avispa aquí pintada y el nombre del modelo hype 200 la tapa de batería viene aquí abajo con una hendidura donde meteremos la uña y la sacaremos la tapa va con cuatro imanes como veis y lleva dos huequecitos para las baterías ya que las baterías aquí se quedan un poco elevada y se quedan se quedarán alojada aquí en estos huecos en la parte de dentro como vemos bien marcada las dos bahías los positivos y los negativos ahí dentro viene con la cintita para facilitar la extracción de las baterías y los polos que vienen aquí con muelle con una buena firmeza nada más por aquí simplemente nos marca aerochip que es el nombre del chip que utiliza esta marca vamos a aprovechar ya para meter las baterías en este lado positivo hacia arriba en el otro positivo hacia abajo como vemos las baterías quedan un poco hacia afuera por eso es por lo que la tapa tiene esta forma aquí la colocamos y la tapa como veis o como oís bastante movimiento en la tapa cosas que no me ha gustado así que eso ya lo tendremos en cuenta como punto negativo vamos a pasar a ver la parte frontal donde destaca este panel de resina completo aquí arriba la marca arteris la zona de pantalla que también viene con este motivo hexagonal todo está inspirado en hexágono de rollo de abejas y cosas de esas y botón de subir y de bajar nada más por aquí por la parte frontal vamos a ver por encima las funcionalidades de este mod por supuesto en encendido y apagado casi como en todos los mod con cinco clic encendemos y apagamos ahí vemos que nos sale ese mensaje de aerochip y un mod que siempre que enroscamos un atomizador nos preguntará si la resistencia que estamos usando es la misma o es una nueva siempre nos hará esa pregunta incluso aunque la lectura sea la misma que la anterior en cuanto a los accesos rápidos si le damos dos pulsaciones al botón de disparo cambiará el color del display como veis verde amarillo rojo o naranja morado azul y nuevamente blanco si le damos al botón de más y menos y lo dejamos pulsado bloquearemos el mod completamente como veis la pantalla se quedará como prácticamente sin iluminación y únicamente ese candado en esta situación el mundo funcionará ningún pulsador para desbloquearlo por supuesto igual y también tenemos otra función que dándole a más y al botón de disparo en el que lo que haremos será dejarlo así y de esa manera bloquearemos lo que es la subida y bajada de potencia pero el mod si seguirá funcionando en cuanto al menú de este mod con tres clic accederemos al menú y aquí encontraremos las distintas opciones como veis las opciones se van resaltando con esta forma también hexagonal tipo panal de abeja muy intuitivo se va viendo todo muy bien y aquí encontraremos los distintos modos el modo power por supuesto que es el modo potencia normal ordinario en el que podremos editar curvas de potencia y este tipo de cuestiones le damos atrás y pasamos al siguiente modo temp tour que sería temperatura en el que accederemos a lo que sería todo el tema del control de temperatura y demás no vamos a entrar mucho en detalle en ello el modo flavor donde activaremos un sensor que tiene una especie de espectrógrafo de masas que tiene aquí en la parte superior el mod en el que analizará en la composición del líquido de que estamos vapeando para adaptarse a distintas situaciones y variar la forma en la que nos entrega la potencia para realzar el sabor en cuestión como vemos podemos vapear líquido con de sabor de fruta y nos activará ese espectrógrafo de masa para ajustar la potencia después también podemos utilizar para modos líquidos cremosos para de ser si lo que estamos vapeando es arena de desierto por ejemplo y aquí también tenemos el tabaco por si estamos vapeando un líquido tabaquil el siguiente modo es el modo voltaje en el que podremos seleccionar en vez de en vatios en voltios opción que me gusta que venga incluida en los mods y hay gente que le gusta vapear en modo voltaje el siguiente menú es brightness y aquí ajustaremos el nivel de brillo de la pantalla pantalla que está bien tiene un brillo aceptable y se ve bien en el exterior y ya las siguientes dos opciones simplemente apagar el mod o salir del menú así que todo visto por aquí y ya con todo visto por aquí en la mesa aquí tenéis una imagen de cómo queda el conjunto de este mod con su claromizador como veis con el drill a juego queda bastante conjuntado nada más por aquí abajo pasamos a vernos un poquito las caras y hablar un poquito más de venga nos vemos arriba bueno pues ya estamos de nuevo por aquí arriba después de haber visto de cerca este hype 200 de la marca artery antes de nada vamos a puntualizar el asunto este de la selección de sabores que tiene en el menú esto de que podemos seleccionar frutas cremas sabores de tabaco y estas cuestiones yo por más que he estado trasteando con eso no le encuentro ningún tipo de diferencia no hay ninguna manera en la que el mod pueda saber qué clase de líquido en la que tenemos colocada si por ejemplo le ponemos que tenemos un frutal no podría hacer algún cambio por ejemplo en el voltaje o algo similar pero entonces ya la potencia que tenemos seleccionada no sería la correcta esto que quiere decir no he notado ninguna diferencia entre uno y otro menú la única función que yo le veo es que tiene la función de banco de memoria o sea si por ejemplo estamos vapeando con el modo fruta y tenemos puesto 40 vatios cambiamos por ejemplo a otro atomizador en el que tenemos un tabaquín y nos vamos a tabaco y ahí por ejemplo tenemos colocado 50 vatios de esta manera sería como las funciones m1 m2 m3 que traen otros mod pero simplemente en vez de con ese ese número y esa letra m1 m2 que a lo mejor no recordamos para qué atomizador o qué líquido en cuestión es el que lo utilizamos podemos por ejemplo tener un líquido frutal y un atomizador en el que utilizamos 40 vatios y tendremos puesto 40 vatios cuando lo seleccionemos y coloquemos ese atomizador ya tendremos disponible esa potencia si cambiamos el atomizador a otro y nos vamos al tabaco nos pondrá la potencia que tenemos para ese otro atomizador realmente yo no noto por más que lo pruebo ninguna diferencia en el comportamiento del mod eligiendo cualquiera de los distintos tipos de sabores que nos vienen en el menú así que yo creo que son más bien o bien tipo una broma o como digo una manera distinta de llamar a las distintas memorias de que podemos almacenar en el mod como habéis visto son 4 o 5 lo habitual del que vemos en las memorias en otro chip y la verdad es que no le veo otra utilidad así que ya pasamos de largo sobre eso y vamos a pasar a ver los puntos a favor y en contra del mod y del claromizador empecemos por el claromizador con el claromizador vamos a terminar muy rápido claromizador al que no han encontrado ningún punto negativo un claromizador muy en la línea de lo que hacen el resto de fabricantes chinos está muy bien en todos los aspectos tiene ese añadido de que trae esos cortes en la rosca superior para evitar que al cerrar metamos un exceso de presión en el tanque y nos inunde un poco la resistencia cosa muy habitual en otros claromizadores la entrada de aire regulable con tope en ambos lados también muy bien y el drip que además viene a conjunto con la tapa delantera de resina que trae el mod bien fabricado no da ningún tipo de problemas de nada y las resistencias que vienen incluidas son resistencias de malla que por norma general consiguen también buen sabor un claromizador que tampoco es para altísimas potencias claromizador que se desenvuelve bien en el entorno de los 65 70 vatios y en cuanto al sabor vamos a dar un par de caladas y vemos la producción de vapor golpe y estas cosas y a 65 vatios vamos a ver qué tal se desenvuelve este claromizador como veis la producción de vapor muy abundante como en casi todos este tipo de claromizadores el sabor es bueno en la resistencia de malla por norma general se destacan por su sabor y en este caso no es una excepción una resistencia que dan un buen sabor pero si os recomiendo que os mováis en la mitad inferior de la potencia recomendada de 65 vatios en adelante si da escalada muy seguida podéis tener problemas de drenaje una resistencia que no drena demasiado buen sabor buen comportamiento nada que criticar a este claromizador y vamos a pasar a hablar de los puntos a favor y en contra del modo vamos a empezar por los puntos en contra el primer punto en contra va a ser el movimiento de la tapa espero que lo estéis oyendo la tapa el movimiento no es exagerado no se mueve mucho son sólo unas décimas pero es este movimiento que además de oírse se nota en la mano como la tapa no va introducida dentro del modo sino que hace la forma de las esquinas del modo al tenerlo en la mano ese movimiento se nota cuando lo estamos agarrando notamos ese movimiento y la verdad es que eso a mí me pone de los nervios una cosa que yo siempre miro mucho y cuando la tapa se mueve y además lo noto en mano siempre lo critico como punto negativo en este caso además se mueve bastante el siguiente punto negativo es quizá la forma que tiene el mod una forma muy cuadradota aunque si es verdad que viene matada todas las esquinas vienen un poco matadas y no se clava mucho en la mano pero no es el más cómodo del mundo en mano muy cuadrado una caja digamos muy a la antigua usanza pero en general no es que sea demasiado ergonómico es también un poquito gordito y no se me hace el más cómodo en la mano otro punto negativo para algunos puede ser el tema de que el cabezal viene un poquito levantado del mod por lo que no todos los atomizadores se van a ver totalmente pegados en la parte superior eso tiene la ventaja de que así no se nos arañará la pintura de la parte superior del mod pero lo que sí quiero criticar sobre todo del cabezal más que eso de que venga un poco elevado que a mí la verdad que no me importa mucho si el cabezal es de buen tamaño como es el caso es que podría haber venido centrado en la parte intermedia del mod de esa manera hubiera admitido atomizadores de mayor diámetro y creo que hubiera quedado mejor hubieran aprovechado mejor sobre todo esta parte superior que es más ancha dejamos ya los puntos negativos y pasamos a ver los puntos positivos que prácticamente van a ser el resto el cabezal aunque hemos dicho que viene con esa ubicación un poco descentrado podría haber venido centrado mejor y que viene un poquito elevado en general me parece un buen cabezal tiene un buen diámetro viene bien fija con dos tornillos y un polo bien firme de buen tamaño en cuanto al chip el chip no me ha dado ningún tipo de problema la pantalla bien luminosa con esta disposición hexagonal que me ha gustado también mucho gestión de baterías va bien en cuanto a la selección de menú habéis visto que es todo muy intuitivo se va resaltando cada opción del menú y todo es fácil de navegar por él además viene con una sensación por ejemplo de salida en voltaje que hay mucha gente que le gusta en cuanto a la estética me parece que está todo bastante chulo de este panel de resina que tiene aquí digamos de efecto atercio pelado un tacto atercio pelado muy parecido al que trae el drag y otros mod de este estilo además viene a conjunto con el drip en el claromizador cosa que también está muy bien la parte trasera que viene con esta aveja aquí un poquito como en relieve y la rayita gesta que también aporta un toque especial el pulsador metálico hace un poquito más de ruido de la cuenta ahí lo escucháis pero la verdad que tampoco da ningún tipo de problema y también con esa forma hexagonal que sigue el patrón de todo el mundo en cuanto al chip la velocidad de respuesta no es el más rápido que he visto en el mercado aquí lo podéis escuchar también como veis no es el más rápido que quizá haya escuchado pero tampoco se nota un retraso en la calada así que tampoco le vamos a poner ningún problema por ahí no es un mod demasiado pesado como hemos visto es un mod que se sitúa más bien dentro de los mod más ligeros de los que son fabricados en metal por eso decía al principio que me da la sensación sobre todo en mano más que por el peso de que no se trate de un material de aleación de zinc sino que sea algún tipo de aleación de aluminio por tanto por el tacto como por el peso me parece que el peso está bien proporcionado para el tamaño que tiene el mod no es el más pequeño del mundo pero tampoco se hace poco confortable en la mano sin tener una mano de un tamaño grande no vais a tener ningún problema pero como digo sobre todo muy cuadrado y en mano quizá no sea el más cómodo del mundo pero tampoco es de los que se clave por ningún sitio ya que viene contorneado por todas las esquinas como hemos dicho el puerto usb que viene en el lado contrario del claromizador también está muy bien ubicado ahí además viene con una lucecita de carga así que en general estos son los puntos positivos y negativos de este mod así que vamos a sacar unas conclusiones así que en definitiva y a modo de resumen un kit que creo que no tiene gran despega quizá la más importante es el tema del movimiento de la tapa que a mí particularmente me pone de los nervios si nos importa ese detalle en particular a lo mejor en el que vosotros compréis tenéis más suerte y no tiene tanto movimiento creo que se trata de un mod que va muy bien no me ha dado ningún tipo de problema la electrónica es fiable el claromizador también incluso va bien como os he dicho da buen sabor no es para utilizarlo a potencia muy muy alta pero yo lo estoy utilizando con mi grta con mi reparable y ningún tipo de problema con el mod sobre todo el claromizador como os digo tiene esa limitación de la potencia pero como yo tampoco se devapear a potencia muy alta no me ha disgustado mucho así que un mod como os digo recomendable si lo habéis visto por ahí quitando el tema ese del control de sabor que como digo creo que bien más más bien me suena a mí a tomadura de pelo yo la única opción que le veo o la única función que le veo es eso de tenerlo como función de memoria en distintas potencias no le veo otra utilidad pero dejando esa parte del menú la verdad es que un kit que me ha gustado nada más por el día de hoy deciros por supuesto que me lo ha enviado muy ves para revisar en el canal así que darle las gracias a wibes por enviarlo y poderlo compartir con todos vosotros y nada más por el día de hoy que tengáis una feliz entrada de año un saludo y nos vemos muy pronto un saludo un saludo estén un saludo a es d d Gracias por ver el video.